Cuando dices que no canto la sfera, a ver un cierto Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca ni quieras jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente Sé que no nacido para ti ¿Por qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal igual ¿Cuál es incondiciones si esperar que un día tú me quieras como yo? Consciente soy mi amor Que nunca me quieras Ay, ay, ay Gracias a ti Muchas gracias Toda la gente que está aquí en la mesa acompañándonos Toda la gente que viene aquí nomás Ha pasado un buen rato Tal vez mañana yo despierta solo Pero por el momento quiero estar Si te estás soñando No me despiertes Ni pensas que yo soy feliz Consciente soy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar Y a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Es que yo sería corazón Que yo en tu lugar Si te amarías Ahí vamos Ya tu mami dijo que no te Первas Es igual Que te Magic could